Así es, aquí a Norte venimos a ganar dinero y vamos a gastarlo a México, a Guatemala, a El Salvador, y a donde nosotros estemos con la familia. Por aquí le traemos otro temita bien bonito para que se la siga pasando bien chingón. A ver ni sobre ese cañón que dice, compa. Me voy en ese tren que va por loco al sur y quiero que esta noche tú me eres mi despedida. Entonces si volveré primeramente Dios, desea que me dé la suerte y voy a vivirla. Llegando a la exclusión del pueblo a Norte Pen, te mando un telegrama para que sepas mi destino. Aquí en la dirección y calle donde estén Y así nos escribimos las fichas para lo mismo ¡A ver, chichichita! Jamás me vaya hasta hoy, Dios Así me está de nuevo en volver ¡Ven, ven! Que el día que me dejas por aquí Si voy para otras tierras también te llamaré ¡Ven! 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 ¡Y ese grito de los borrachos, Diego! ¡Eso es solo los cabrones! ¡Ven los cabrones, trabajadores! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡A la mente de Nivelo! ¡Esto es mi lado! ¡Uno cuatro para el muestro! ¡Y arriba México! ¡Y estos campines! ¡Vamos! 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 Nunca lloré por ti Y te he engañado Desde que te marcaste Nunca lloré por ti Y te lloré de tristeza Desde que me dejaste Nunca lloré por ti Y te he engañado Desde que te marcaste Ya te arrepentiste Quieres regresar contigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Y hoy algo al vivir en ti Ya te arrepentiste Quieres regresar contigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Y hoy algo al vivir en ti ¡Eso es! ¡Vale más chiquita! Ya no le dije Ahora ya me voy a buscar nunca el rato, me llamas al jane y Sograr mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi princesa ya no vuelvas a molesterme Ahora ya me voy a buscar INA CARA A RATO ME LLAMA No dejaré sobrar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Allá para la gente de octubre, arriba, virtud, inspira compadre, ¡fuele, fuele! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te mataste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Ya te arrepentiste, quieres regresar contigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, te lloré de buscando, yo ya no olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar contigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, te lloré de buscando, yo ya no olvidé de ti Ahora ya me buscas, la cara no me llamas, no dejaré de tomar mi teléfono Yo ya me buscas, la cara no me llamas, no dejaré de tomar mi teléfono Yo ya me buscas, la cara no me llamas, no dejaré de tomar mi teléfono Ahí matamos un saludo, voy a escuchar, para el amigazo de Romero Miguel A toda la familia Cérez Hasta Oaxaca, Oaxaca Que nos han seguido desde que iniciamos, compadre Muchas gracias, compadre Romero, saludos viejos Cérez 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 Ahí no va a quedar, mi gente Esa hermosa chilenita ahí Algo que salió del único de Guerrero Para todos los paisanos de Guerrero, compadre Es hermoso temazo para todos ustedes Mucho respeto y cariño Y seguimos avanzando con más temas ¡Mádez lo dice! Quedé Visit Mi Córdoba Cérez 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 Y a él lejos de mí, prensa de mi amor Y vete y sin oírte, y sin hablarte Y a él lejos de mí, prensa de mi amor Y a él lejos de mí, prensa de mi amor Y a él lejos de mí, prensa de mi amor Y viente, que me olvide, tengo miedo Y a él lejos de mí, prensa de mi amor Y a él lejos de mi amor Y a él lejos de mi amor Y a él lejos de mí, prensa de mi amor Y a él lejos de mí, prensa de mi amor Y a él lejos de mí, prensa de mi amor Y a él lejos de mí, prensa de mi amor Y a él lejos de mí, prensa de mi amor Y a él lejos de mí, prensa de mi amor Y a él lejos de mí, prensa 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 Y siempre hablamos con alegría Yo bien comprendo que no hay contigo Para que queramos amistad